me parece que me desconecté toqué algo que no tenía que tocar para variar disculpen chicas me estoy amigando con la tecnología ahí estoy terminando de coser las piernitas Mónica desde Colombia, saludos ahí vamos estoy terminando de coser las piernas ya tengo mis piernas cosidas ahí vamos ahí tengo las dos piernitas cosidas este es el agujero por donde corté para pellenar y ahora le voy a poner yo en la lista de materiales le puse el alambre galvanizado que es este la uso para darle firmeza a las cabezas y a los cuerdos lo que voy a hacer con esto es darle unas vueltitas acá en la punta porque esta va a ser la parte que va a apoyar en la cabeza lo que voy a hacer es un agujerito voy a pasar el alambre voy a pasar por adentro del cuerpo voy a dejar más o menos tres dedos de alambre para afuera ahí esto que me sobró acá voy a volver a hacerle un rulito ahí se ve bien le vuelvo a hacer un rulito y ahora voy a cerrar la costura del cuarto si tienen alguna duda pueden ir preguntando ahí vamos chicas se volvió a retransmitir así que la que puede comparta doble nudo y cortamos el nudo ahí vamos y ahora le vamos a colocar el calzón este es el calzón si? según el molde le voy a dar vuelta y voy a preparar mi aguja con hilo de con hilo macramé rosa que es el que uso la mayoría de las veces para para hacer las bastillitas es este hilo es un hilo resistente gloria vega no se escucha gloria ponete auriculares y así vas a poder escuchar mejor voy a hacer un pequeño doblez si? acá en la cintura más o menos calculenle que un dedito si? ahí voy a empezar pinchando por adentro le voy a hacer toda una siempre traten de respetar si? el doblez que tienen de adentro si? más o menos también a un dedito del borde de la bastilla un dedo un dedo un dedo arriba le dejo un pedacito de hilo pendiente ahora voy a enhebrar otro voy a enhebrar otra vez con el grito macramé rosa voy a hacerle la bastillita abajo o la Luciana Monroy voy a hacerle también abajo una bastilla también de un centímetro o de un dedo para la que quiera voy a arrancar acá donde tengo la costura y también le voy a hacer la bastillita acá hago lo mismo que hice con la cintura saco mi hilo dejo un pedacito largo pendiente y lo corto y ahora vamos a hacer la otra pierna las chicas que pudieron hacer la muñeca dulcinea cuando la terminen si quieren publicarla en mi face o si quieren mandármela por privado pueden hacerlo tranquilamente me gustaría verla a ver como sale este experimento o siouxe y ahora el cintura que tenemos que hacer lo mismo que simplemente needian a ver como sale a ver como sale tanto tiempo, mis amigas chaqueñas. Falta mi tía. ¿Dónde está mi tía? Mi tía Lali. Elizabeth Villaruel, ¿cómo está? Sandra me dice que está saliendo muy bien. Me alegro. Me alegro, me alegro. Bueno. Voy a... Hola, Tocalla. Me dice desde San Juan. Macu, artesanía. Extrañando tus muñecas por acá, dice Tete. Y bueno, Tete, algún día volveremos. Por ahora, hay que quedarse en la casa y hay que cuidar. Entretenganse con las muñecas, que hay mucho para ver. Hay muchos vivos. Aprovechen que los profes están a full. También les voy a recomendar la página de la... de la profesora Marcela Cardoso. Es o... sus vivos los días jueves, tengo entendido. Hola, Silvio Pereira. ¿Cómo estás? La profes Marcela Cardoso también hace muñequería. Lo pueden seguir por su Facebook. Marcela Cardoso. Su página que es Marcela Cardoso, muñecos country, románticos y soft. Yo creo que Marce hace por la tarde de los vivos. Estamos apoyándonos entre todos los artesanos. A mí me encantan... me encantan los vivos. Me prendan todos. No nada, pero... pero bueno, me prendo y miro. Bueno, voy a poner un poquito de vellón, ¿sí? En cada pierna, un poquitito nada más. Chiquitito. ¿Sí? Ahí. Y una vez que le coloco el vellón, lo voy a ajustar. Ahí. Se ve bien. Voy a ajustar ahí. Voy a pinchar por adentro. ¿Sí? Le voy a hacer un nudo ahí. Ahí vamos. Ahora vamos del otro lado. Ahí vamos. También que estamos de acá. Analia Santillán. Ponete auriculares y tenés. Así se escucha mejor. Ahí vamos. Paso acá y ya tenemos el calzón. ¿Sí? Ahí. ¿Se entendió bien? Yo creo que sí. Ahí vamos. Ahora voy a seguir con los brazos. Hace un ratito le mostré cómo rellenábamos uno. Ahora lo voy a... Voy a sacar la costura de los dos bracitos. ¿Sí? Ven que queda abierto. Voy a hacer una... Una bastillita plana. ¿Sí? Voy a aplanar ahí. Voy a hacer una... Una bastilla envolvente. Ahí va. Otro mundo más por las dudas. Mónica Molina desde Ibagüe. Gracias a ustedes por estar ahí. Acá vamos con el otro brazo. También lo mismo. Lo voy a aplanar ahí. Y lo voy a cerrar con bastilla envolvente. Mónica Molina, ponete auriculares y tenés. Así escuchas mejor, ¿sabés? Supongo que se escucha abajo porque es un tema de mi celular. Y ahora me voy a ir al cuarto. Miren. Más o menos... ¿Sí? Ven que ubico el bracito arriba de lo que es el calzón. ¿Sí? Hay que ser bien. Van a dejar de cuello. ¿Sí? Ahí. Tres deditos de cuello libre. Para después poder pegar la cabeza y con el vestido. Y ahora lo que voy a hacer... Es... Ir cosiendo... Los brazos al cuarto. ¿Sí? Los voy a coser de lado a lado. Ahí. Ahí. ¿Sí? Se ve ahí. Ahí. Vamos a ver. 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 Voy a hacer acá también dos nubitos. Espero que no se salva. Bueno. Ya tengo puestos los brazos, ¿sí? Ahí. Ahora le vamos a colocar el vestido. ¿Sí? Suban todo el volumen que puedan, chicas. O vayan a la compu. No. No puedo solucionar el tema desde acá. Les pido mil disculpas. ¿Sí? Ahí. Acá está el vestidito. ¿Sí? Este es el molde de la blusa. Que tenía en el molde. ¿Sí? Y este es el molde de la pollerita. ¿Sí? Que está cosido entre sí. Se vea bien ahí. Están cosiditos los dos. ¿Sí? Con máquina. Lo que voy a hacer ahora es poner el vestido. Ahí va. Pongo de una mano. Voy a ponerle la otra. Ahí. Y voy a pasar ahí el pollito. Hola, María José. Ahí vamos. ¿Sí? Ahí ya le coloque el vestido. Le vamos a hacer unas bastillas en las mangas. También vamos a doblar para adentro. Más o menos también dejando un dedito. ¿Sí? Para adentro. ¿Sí? Y ahí le hacemos la bastillita. Bien. Una vez que terminamos el cuerpito. Hola, Ivana. Una vez que terminamos con esto, ya vamos a arrancar con la carita. No se vayan. Quédense ahí. Alma Wilson me dice que se escucha bien. 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 Ahí vamos. A este también le hago un nudito por adentro. Ahí vamos. Ahora le voy a hacer la bastilla del otro lado. Mari me dice y Sofí. Y Sofí la tengo encerrada en la pieza. dobladillo en la otra manga del vestido. La hermosa muñeca dice Majo. Gracias. Gracias. Saludos desde Perú. Uy, me acuerdo. Mayra, Aleja, me dice Clau no se ve. Hola, Ceci. Ceci también de Jucuy. Ceci, ¿vos me ves bien? Bien. Ahí vamos. Ahí vamos. A ver. Bastillita de un lado. Bastillita del otro. ¿Sí? Ahí. Una vez que ya tenemos puesto este vestidito, le vamos a poner lo que es la pollera superior. Acá tenemos la pollera superior. ¿Sí? Este es el cintito que marca en el molde. ¿Sí? Yo lo cosí también con máquina. Fruncí toda la pollera con hilo blanco. ¿Sí? La ajusté a la medida del cinto. ¿Sí? El cintito antes de coser la pollera con la máquina lo tienen que hacer así. Ahí. Le hice una costurita acá al costado. ¿Sí? Lo di vuelta. ¿Sí? Este es el lado que se va a ver. El derecho. Ahí vamos. Hola, Marcela Cardoso. Ya llegaste tarde, Marcela. Ya está. Ya di tus días. Marcela me parece que estaba durmiendo. Ahí vamos. Este es el cintito. ¿Sí? Lo di todo la pollera. No le pongo aumentos en la costura. No le pongo aumentos en la costura. Corto directamente como está en la costura. Corto directamente como está en el molde. Sí. Y de ahí hago los ruedos y todas esas cosas. Ahí va. Marce si está durmiendo. Hola, Laura Franco. Laura Franco. Mi compañera de viajes. ahora nos tenemos medias medias abandonadas pueden pasar también por su facebook laura franco o la página creo que es laura franco muñequería no Lau pueden pasar por ahí también y visitar sus sus muñequitos que tela usaste para los brazos para los brazos y para las cabezas uso forro de malla este es el forro de malla una tela color piel que tiene doble rebote bueno vieron todo, se le coloqué la cullerita de arriba ahí y estos son los tiradores que es lo que hice yo con estos tiradores a ver si tengo mi auxiliar por acá me parece que no bueno, como la medida que está en el molde ustedes lo que tienen que hacer es doblarla en tres hasta laura franco muñequería pueden pasar por ahí a ponerle me gusta a su página doble la tirita entré y le puse del lado de frente la cintita de raso y la volví a coser hola Ale Peralta hola Ale Peralta ¿cómo estás? ¿está lloviendo acá en Buenos Aires? ¿quién está preparando tortas fritas? bueno seguimos con los tiradores lo que voy a hacer es pegarlos ahí voy a levantar un poquito la pollera y voy a pegar un tirador los dos tienen que estar ahí de frente hola artesanías Mafalda hola Clau ¿qué estás cocinando Clau para la tarde? me voy pegando la otra la otra tinta les va a quedar ahí los dos de frente ahora los voy a pasar para atrás lo que voy a hacer es cruzarlos uno de un lado y otro del otro lado así les va a quedar en la parte de atrás la tela Cristina Martínez la tela del cuerpo es lienzo lienzo con algodón es una tela rígida que no se estira Sandra dice que va a ser tortas fritas o estamos tan lejos Sandra ahí vamos ¿qué es forro de malla? algo como la poliamida sí parecida pero diferente el forro de malla tiene menos rebote y la poliamida tiene más rebote ¿sí? generalmente el forro de malla es un poquito más un poquito más grueso ¿sí? y la poliamida es un poquito más transparente por eso te vas a dar cuenta de las diferencias ahí vamos ya pegamos los tiradores ¿sí? ahora lo que voy a hacer es ponerle ahí voy a pegar acá adelante ahí la decoro con las trocitas así que bueno por el momento esto es todo el armado de lo que es el cuerpo ¿sí? el cuerpo, el vestido diseño, un saludo desde Medellín, Colombia muchísimas gracias bueno ahí ya estamos ¿sí? con lo que es el cuerpito ahora vamos a seguir con la cabeza ¿sí? para la cabeza vamos a usar un círculo de 17 de 17 centímetros de diámetro ¿sí? vamos a preparar nuestra nuestra aguja nuestra aguja soft y el hilo de lleno de pespunte gruesito ¿sí? para que no se corte hola Nilda ¿cómo estás? ahí vamos y voy a arrancar voy a hacer una pasada y después hago otra ¿sí? y hago un nudito ese es mi primer remate ¿sí? es un nudito en el borde de la cara ¿sí? para que cuando haga fuerza y estire no se me salga si es poliamida sí vas a tener que achicar un poquito la cabeza Mónica Molina porque si no te va a salir muy grande y los bracitos también los vas a tener que achicar los bracitos más o menos medio centímetro y la carita calcula que un centímetro y medio casi lo vas a tener que sacar Cintia conseguí media cancán panty yo no uso media cancán panty así que no sabría como como indicarte ¿sí? yo no la uso así que no te puedo aconsejar sobre sobre bueno voy a lanzar con una vasillita envolvente todo alrededor de la cabeza Cris Alcedo de Salvador Maza mando un beso Belur se puede usar no uso Belur así que no te podría decir si se puede usar o no nunca lo usé nunca lo compré ¿sí? ahí vamos toda la vasillita en la cabeza lo que voy a hacer ahora es colocarle la naricita ¿sí? yo uso estas bolitas ¿sí? son pomponcitos blancos que se compran en paquetitos ven acá hay una más chiquita y otra más grande les muestro un modelo igualmente si no tienen los los modelitos de los pompones pueden agarrar un pedazo lo van lo van dando forma redondita ¿sí? ahí ya tienen también su naricito ¿sí? a mí se me hace más práctico qué velocidad para batillar dice bueno ahí vamos coloqué rosa lama un besito de Jujuy también Jujuy siempre presente bueno voy a agarrar una pelota de vellón ¿sí? ocupa casi el espacio de mi mano ahí voy a agarrar la voy a colocar ahí en la cabeza Estela no tiene audio dice Estela ponete auriculares si tenés a ver si me podés escuchar ahí vamos voy metiendo ahí en el billón voy a acercando despacito ¿sí? ahí ahí vamos ahí me va a quedar el agujerito ¿sí? vamos a cerrar esta pastilla acá dos nuditos miren acá ya se ve la naricita ve que se distingue bien lo que voy a hacer es correrla ¿sí? la voy a correr un poquito despacito ¿sí? si no se animan con la aguja la pueden correr con la mano también ahí Carmen Vargas les está explicando lo de las panties ¿sí? ahí está la nariz ¿sí? la tengo acá la cabecita que quede bien formada ya tengo que dejar siempre lo que es la parte de abajo que quede bien bien rellenita ¿sí? para que no se hagan tantas tantas razas en las bocas de las muñecas que quede bien rellenito acá abajo bueno tengo colocada mi nariz de la mitad de la cara para arriba ¿sí? yo marco con la aguja lo que es la mitad de la cara ¿sí? y ahí arriba pongo lo que es la nariz ¿sí? lo que vamos a hacer ahora es una nariz básica voy a pinchar voy a pinchar por atrás voy a salir con la aguja abajo de la bolita ¿sí? la bolita de la nariz ahí voy a agarrar la nariz la voy a sostener con mis dedos ahí voy a dar dos vueltas ¿sí? una dos y voy a ajustar y miren como ya iba quedando armada Ana Tintero desde Colombia un besito saludos a Santiago de Chile también saludos a Mendoza ahí está chicas la naricita y lo que voy a hacer ahora es aquí quiero que se vea lo mejor posible enganchar el hilo de las vueltas esas que vimos ahí y también le hago un nudo a ver si me ven bien ahí el nudito que hice ¿sí? está bien abajo de la nariz y ahora en este mismo lugar voy a pinchar y voy a salir hacia atrás ahí vamos ahora Mónica de más o menos cuánto queda la carita y a ver te paso la medida así pero ahora cuando le hagamos la puntada de los ojos va a cambiar la perdón va a cambiar el tamaño ¿saben? mira así sin la puntada de los ojos y de la boca más o menos medirá 12 centímetros ahí y más o menos acá de frente de frente 10 centímetros ¿sí? para que tengan más o menos ahí en cuenta bueno Morales Andrea un besito de corriente voy a poner los alfileres a la carita voy a poner dos en la parte de arriba ¿sí? en los ojitos ahí y voy a poner otros dos abajo para ubicar la boca ¿sí? lo que tienen que ver es a medida que le van poniendo los alfileres pueden probar cachete si yo le digo probar cachete hacer esto apretar y ver si hay suficiente cachetito ¿sí? para que quede armada la cara ya presenté ya presenté a mis alfileres ahí ahora vamos a arrancar con las puntadas de los ojos y boca ¿sí? voy a salir con la aguja en el alfiler arriba arriba en el ojo voy a pinchar y voy a ir hacia el ácido de abajo y esto lo voy a repetir tres veces ¿sí? pasé tres veces ¿sí? miren ahí cómo se está marcado ahora voy a pasar la imagen está de costado yo estoy de costado con el celular no sabría decirte si para qué lado me tengo que correr avísenme si me ven mal ¿saben? pues yo de acá veo que está está bien bueno acá quedé con el hilo arriba ¿sí? y voy a agarrar directamente voy a pasar al alfiler del lado ¿sí? y me voy a ir hacia abajo otra vez ahí ajusté dos veces y se queda ¿sí? bien armada la muquita me va a quedar este hilo ahí arriba ¿sí? que esa va a ser mi guía después para poder pegarle los ojos ¿sí? ahí va ahora voy a traer para abajo ¿sí? ahí ahora le voy a marcar la boca ¿sí? ahí voy a pinchar y voy a ir hacia arriba una vez que salgo arriba lo voy a ajustar bien ahí ven que ahí se ve bien la boquita y mantengo la tensión del hilo así para que no se me afloje la boca ven que si no se me va a ir aflojando mantengo la tensión del hilo y me voy a pinchar en el mismo lugar y me voy a ir para atrás ¿sí? ahí ahí vamos salimos por atrás hago doble atraje y ya tenemos acá terminada lo que es la carita ¿sí? ahí se ve bien acuérdense que el hilo le va a quedar ahí de arriba ¿sí? ahí tienen la boquita ¿sí? bueno ahora vamos a colorear los cachetes voy a usar un bobor rosado ¿sí? y una brocha para darle color a los cachetitos ahí suavecito si no quede muy muy colorado ahí fíjense como se ve esa rosadita voy a devolver pintar el otro cachete ahora ahí tengo los dos cachetitos y también le voy a dar un poquito de rubor en la nariz un poquito nada más ahí ahí vamos con los cachetes ya estamos ¿sí? a las personas que escuchan bajo por favor pónganse auriculares bueno estamos acá yo tengo la muñeca originalmente está hecha con ojitos 3D ¿sí? que son los que yo uso ahí ¿sí? son estos vienen en esta presentación ahí estos ojitos los vende María Eva cachuc cachuc ¿sí? la pueden seguir por su face o por la página o por la página que es dulces miraditas dulces miraditas 3D ¿sí? ¿sí? ella es la que la que vende los ojos ¿sí? este modelo de ojitos es c20 de 20 milímetros ¿sí? ahí se ve chiquitito el detalle del el detalle del código ¿sí? en este caso yo voy a usar un color un color verde lo que voy a hacer ahora ¿sí? ahí en México no los venden son son desde Argentina ¿sí? por el momento no se está distribuyendo por por fuera de Argentina ¿sí? pero bueno la que quiera la de Argentina que quiera hacer sus pedidos pueden hacerlo tranquilamente ¿sí? lo que voy a hacer es a estos ojitos si bien tienen un poquito de de adhesivo atrás yo para estar más tranquila le voy a poner un poquito de pegamento multipropósito ¿sí? lo voy a desparramar con el pincel ahí ahora también le voy a hacer lo mismo al otro ahí Mónica Molina dice que se conectó a un parlante y que escucha mejor bueno me alegro acá le puse el pegamento multipropósito a los ojitos lo que voy a hacer es ubicarlo justo arriba de ese hilo que dejamos ahí en la parte de arriba ¿sí? y ahí ya tienen los ojitos pegados ¿sí? para la que quiera pintar esto voy a compartir en la página un video que ya tengo subido a YouTube que enseño cómo pintar los ojitos ¿sí? ahora por cuestión de tiempo no lo voy a poder hacer ¿sí? ahí tienen los ojitos y le vamos a hacer las pestañas con acrílico negro y un liner les voy a mostrar ¿sí? acá el ojito ¿sí? que tiene tres pestañitas ¿sí? de cada lado y tiene una ceja chiquita la que no tienen los ojos pinten chicas en YouTube tengo buscan el nombre de Claudia Quintana y tengo un tutorial para pintar ojitos ¿sí? se pueden pintar chicas acuérdense ahí va tres pestañitas de cada lado ¿sí? bueno ahora vamos a pegar la cabeza al cuerpo nunca teníamos el cuerpito ¿sí? vamos a bajar bien los tiradores ¿sí? ahí voy a poner pegamento en el cuello y voy a pegar la cabeza ahí nada más que un dedito despacio ¿sí? de cuello que le queda libre voy a poner un alfilercito acá para que no se me desprenda le puse un alfilercito ahí abajo ¿sí? mientras tanto para que se siga pegando ¿sí? ¿sí? y acá voy a acomodar el alambre y empezar a meterlo adentro de la cabecita ¿sí? ahí le voy a poner una tapita una tapita de tela le voy a poner pegamento también y ahora lo que vamos a hacer le vamos a preparar le vamos a preparar el pelo ¿sí? pueden usar cualquier lana que tengan en su casa yo tengo esta ahora ahí va entonces voy a hacer para hacerlo un poquito más rápido voy a sacar la lana doble ¿sí? saco de la punta de adentro voy a agarrar dos ¿sí? dos hilos de lana ¿sí? ahí para hacer más rápido eso es lo que voy a hacer ahora espero que todas me vean de ahí voy a agarrar voy a hacer voy a hacer la pelicita con el brazo ¿sí? a ver si se me vea ahí ahí ¿sí? ¿ven? me toca entre mis dedos y llego hasta el codo sin doblar el brazo ¿sí? ahí ahora igual les voy a pasar la medida por las dudas 30 vueltas le di ¿sí? acuérdense que es lana doble las chicas que quieran comprar ojitos los ojitos 3D le envían un mensajito a privado ¿sí? a María Eva Cachuc ¿sí? o en la página dulces miraditas 3D ella es la que hace los envíos ya no me dedico a vender muchos ojitos ¿sí? ahí miren lo que voy a hacer les voy a medir por las dudas ¿sí? este largo tiene un aproximado de 35 centímetros ¿sí? yo le di 30 vueltas de lana doble ¿sí? ahí vamos ven que es un montoncito voy a agarrar una de las tiritas que saqué de acá y le voy a hacer un nudo en el medio ¿sí? ustedes calculen ahí la mitad y van a hacer un nudo bien fuerte 30 vueltas de lana doble chicas si van a usar lana bucle usen menos ¿sí? porque la lana bucle aumenta un montón ¿sí? esta es porque es una lana una lana básica ¿bien? un nudo doble ahí y ahora vamos a pegar una revista voy a ponerle pegamento en la parte de arriba en la parte de arriba de la cabeza y ahí voy a pegar mi peluquita lo voy a sostener un ratito para no ser macana hola Mariela y bueno Mariela ya está conectada ¿viste? llegaste después lo podés volver a mirar igual queda en la queda en la página y después me sigo si lo puedo compartir en mi muro ¿sí? las personas que no escuchan por favor auriculares por esta vez ya la próxima va a salir mejor ¿sí? esta es mi mi prueba piloto bueno una vez que se pegó en la parte de arriba me voy a dar vuelta voy a volver a sacar una tirita voy a sacar dos para después sacarle el pelo y ahora voy a pegar voy a tirar el pelito para atrás trato de no mezclar trato de no mezclar los ataditos del pelo así después cuando le hago la colita tengo la misma proporción de pelos para los dos lados ¿sí? usen la lana que tengan chicas yo para la muñeca la de muestra le puse marrón pero ahora tengo negra no tengo más marrón ¿sí? esa es la que ustedes me gusten ¿ves? ven que una es marrón y la otra es negrita ¿sí? ustedes usen la que tengan van a quedar lindas igual ahí va tengo separado acá atrás ya le pegué todo y ahora voy a hacer las colitas de costado miren voy a levantar todo ahí le voy a pasar un hilo por abajo le voy a hacer dos nubitos uno dos que quede bien agarrado ¿sí? ahí va y ahora voy a dar vuelta para el otro lado también puedo pasar también el hilo por abajo el primer nudo ahí ahí se ven que ya están las dos colitas lo que voy a hacer por último es ponerle un poquito de pegamento justo donde van las colitas para que no se salgan ahí va y vamos a emparejar los pelos se quedaron desparejos ven que ahora están parejitos de ahí y acá vamos a emparejar del otro lado un poquito nada más de pegamento está casi justa la medida del pelo ahí vamos bueno justo tengo yo mi primera de fondo negro así que mucho no se ve ahí va ahora vamos por el bobito ¿sí? ahí va este es el bordo que les quería mostrar también para que se den una idea como iba cosido esto lo primero que hago es coser la tirita que está indicada en el molde del bordo espero que les digo bien el bordo mide la tirita es de 7 por 28 ¿sí? estos son los 7 estos son los 28 le hago una costura ahí al costado lo van a doblar ahí a la mitad ¿sí? queda dobladito ahí a la mitad y después una vez que tengan el círculo acá hola silvana causa saludos pueden visitar también la el cd de silvi que hace unos trabajitos re lindos muy románticos sube tutoriales también está full ¿sí? miren lo que hago en el gorrito le hago una pequeña pinza lo que pueden hacer es afiletear todo primero y después coserlo ¿sí? a la máquina ven? tiene una pinza ¿sí? más o menos de un dedo tiene cada pinza ¿eh? por eso tiene los pliegues también marcados ¿sí? ahí van haciendo otro pliegue ahí bien cerquita uno del otro ahí otra vez alfiler y así hacen ¿sí? todo el contorno hasta que hasta que cubran lo que es la tira ¿sí? les va a quedar así después lo voy a dar vuelta ¿sí? y ahí ya tienen el gorrito ¿sí? lo ven ahí los detalles ahí ahora lo que vamos a hacer es pegarlo lo tiene más bien de costadito el gorrito ¿sí? ustedes después se lo pegan como más les gusta ¿sí? miren ahí se los presento y me queda ahí ¿sí? la tela del gorrito sí es de Polar Cristina Martínez lo voy a pegar ahora ahí me voy a ir atrás y también me voy a pegar ahí 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 va quedando ahí se tiene el gorrito puesto estamos casi terminando después por último le pueden agregar unas tiritas para el moño ¿sí? yo tenía una pero ahora se me perdió me dejó la tirita ¿sí? miren es esta ¿sí? es un moñito de tela o si quieren ponerle un moñito de cinta ¿sí? y se lo pegan ahí en el costadito del gorrito miren las hermanas las hermanas macanas ahí vamos acuérdense que lo pueden hacer con cualquier color miren acá es una más bien natural y está tiene un fondo celeste va a quedar lindo en el color que lo hagan ¿sí? ahí está María Eva se pueden comunicar con ella María Eva Cachuc ¿sí? ahí recién estaban los comentarios y por último para terminar con esta chiquita tenemos el molde del corazón ¿sí? el adornito que tiene en la mano la circunferencia del gorro está en el molde Angélica Cristaldo es de es de 30 centímetros de diámetro me alegro que les guste chicas es pura y exclusivamente para ustedes voy a rellenar el corazón recuerden que los moldes de esta muñeca están en la página y están en mi face ahí estamos con el corazóncito vamos a hacer una costura acá un poco un poco un poco un poco un poco Gracias. 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 With all the boxes, you know, how you'll have used their combinations with them. Then I'll be able to shed 5 precis of the cocinoids in the Austen left glove. un poquito de silicona el video queda en la página chicas después lo pueden ver las veces que quieran no se asusten ahí va ahí lo tengo decorado y después ahí vamos ya está el adornito de de la niña dulcinea se extraña a los semis pero bueno estamos aprovechando también ahora para para descansar así que bueno les agradezco chicas vuelvo a subir la cámara ahí espero que todas me vean bien esperen que hola boni como estás el cabello era de 35 centímetros ¿si? el largo ¿si? de toda la peluquita lo hice con el brazo así como solíamos usar nosotras en el curso ¿si? acá les dejo las las chicas gemelas ¿si? bueno me encantó haber compartido este tiempo con ustedes espero que la puedan la puedan reproducir y bueno quería aprovechar también e invitarlas ¿si? como último al primer festival internacional de la muñequería ¿si? este festival se va a realizar por la página de José Quiroga el día 9 y 10 de mayo ¿si? es un evento gratuito ¿si? eh va a haber muchos profesores esto es exclusivo de muñequería calculo que ya en esta semana se van a estar subiendo los proyectos ¿si? los moldes para que ustedes puedan ir adelantando también eh les cuento quienes van a estar Rosita García Cristina Armata eh Gina Juan y Puente Carito Gutiérrez Tospina El Rincón de Ana María Ana María Olmos Creaciones Tessy Bell Diz Romero Cari Van Mariela Ramos Manuelidades Hachi Linder Linder Champi José Quiroga y la invitada de honor es eh Marcela Cardoso ¿si? vamos a tener el honor de compartir con estos profes este evento ¿si? acuérdense que es gratuito ¿si? así que el día 9 y 10 van a estar todos los profes de corrido ¿si? esto va a ser como una maratón se aprovechen estén pendientes en la página de Duendelandia Argentina así que están todas al tanto de las novedades ¿si? así que bueno por el momento chicas hasta acá hemos llegado así que las saludo a todas que Dios las bendiga y nos vemos si Dios quiere en la próxima ¿si? saludos gracias a todas por estar ahí